amigos de archivo digital un gusto saludar este jueves porque ya casi casi se nos ve el sol desde las instalaciones de la feria de todos los santos que mañana inicia mañana de inauguración por la noche y pues queremos mostrarle un adelanto de cómo está la situación por aquí el área de juegos ya se está instalando vaya que van súper rápido señores son unas hormiguitas estamos viendo que pues ya ya va muy muy aventajado el tema de la rueda de la fortuna que es una enorme rueda de la fortuna está instalando ahí está viendo pues el área de los juegos infantiles todavía me imagino que sabrá espacio porque están pendientes de llegar algún otro juego pero por lo más lo más urgente lo más esencial que la la lo de los niños lo de los jóvenes pues parecería que es lo que están ahorita a toda velocidad acuérdense que aquí se trabaja día y noche aquí no hay no hay horario de verano y horarios raros ni nada es simple y sencillamente que aquí se trabaja hasta que se termina de armar y probar y etcétera además todos los juegos mecánicos el área de comer de comercios el área comercial de los juegos que se tienen y las terrazas que también ya están haciendo para las pruebas pues correspondientes para tener todo listo y previsto para en un rato más este dentro de 24 horas estaríamos hablando de este este tema ya de la inauguración por parte del gobernador jose ignacio peralta que está invitado a inaugurar esta feria de todos los santos en su edición número 80 pues verán mire a cama como que acaban de llegar estos todavía estos juegos y pues en un rato más me imagino estarán haciendo el montaje y armado de todas las estructuras que pues luego ya todos disfrutamos con mucho agrado sobre todos los niños y los jóvenes que están esperando la feria de todos los santos ya está ya están todos en el lugar que deben de estar y pues definitivamente nada más es paciencia de en 24 horas esté nuevamente ya dándose el arranque formal oficial de este 80 de la feria de todos los santos aquí en el estado de colima bueno pues es lo que queríamos darle como un ligero anticipo insisto ya algunos como es el área de del carrusel ese ahora sí que lo armaron lo traían así porque vean nomás es el enorme carrusel que estamos viendo y pues definitivo ya está perfectamente armado en su lugar igual el juego ándale el que está allá al fondo también ya está completamente armado ya vemos algunos ya completamente de atracciones garcía es el empresario que tiene todo lo correspondiente en este año de los juegos pues aquí la actividad está muy muy febril muy intensa algunos se fueron a comer porque le pegaron toda la mañana y toda la tarde y pues algunos van a regresar a la noche están llegando descargando dos contenedores contenedores que obviamente vienen ahí más jueguitos un saludo a todos ustedes amigos que nos están viendo con y lópez mario delgado amigos un saludo estallando y donde quiera que andes dice con y que sirvan a regalar